¡Gracias! Obviamente, si yo digo que Argentina es campeón del mundo, ¿qué se le viene a la cabeza? Messi, el Fideo, el Dibu, Scaloni. Claro, naturalmente. Pero también fuimos campeones mundiales, aparentemente no tengo la información completa. Porque siempre hablamos del vino y del mate, pero nunca hablamos de la cerveza, ¿viste? Se hizo mundial de cerveza en 2023 en Nashville, Tennessee, Estados Unidos. Todos participaron 10.213 muestras de 2.376 servicierías que representaron a su campeón países. Bueno, y Argentina aparentemente fue campeón del mundo ahí, así que, bueno, eso quería comentarlo porque... ...cultura, ¿eh? Tiene que hablar con la cultura. Bueno, cultura, hablando de cultura, anoche estuvo como fondo de pantalla. Es mío en la imagen. Julián, Julián, perdóname. Tienes que escuchar tu voz porque te moves y por momentos se opaca y por momentos vuelve. Yo te puedo marcar cuando sale bien, pero vos cuando hablas te vas a mover. Fíjate bien dónde sale bien. Perfecto. Ahí está bien. Ahí está bien. Perfecto. Perfecto. Bueno, ayer, hablando de cultura, ¿no? Hablé de Argentina campeón del mundo en el Mundial de la Cerveza. Y hablando de cultura, anoche participé... Fui... Fui, participé, o sea, no toqué nada. Fui al recital de divididos en la cancha de Vélez. Hay un tema, que es el arribero, ¿no? Que dice, versa, las penas... El arribero va, las penas son de nosotros y las vaquitas son azul. Que en realidad, en el original es las vaquitas de Anchorena. Claro, claro, claro. Pero, bueno, claro, del poder, ¿no? Del poder económico. De la oligarquía. Acá tiene que ver... Exactamente. Porque recibimos acá el dato de la inflación de 8,4% de abril, y que interanual es 109%, es decir, de abril a abril da 109%, pero que anualizada es 143%. Es decir, si todos los meses la inflación fuera de los 8,4%, anualizado, o sea, en todo el año sería 143%. ¿Qué quiere decir? Que va en ascensio. Es decir, es cada vez mayor. Pero acá... Al tema este de Tawalpa Supanqui, que en versión rockera... Rockera y folclore también, ¿no? Porque el mollo con divididos es una cosa maravillosa realmente. Lo hace bien potente, pero ese es el concepto. Cuando está esta inflación, no es que es malo para ti. Las penas son de nosotros, pero las vaquitas de quién son. Son ajenas o son de anchorena, como recordabas, Martín. Entonces, cuando pasa esto, se enriquecen, se enriquecen los anchorenas. Lo pagamos nosotros, pero se enriquecen los anchorenas. Acá tenemos un grave problema, ¿no? Bueno, y en línea con esto, y frente a muchas propuestas que hay de bonos fijos, etcétera, etcétera, nosotros siempre recordamos que cuando la inflación está así, tan elevada, se produce, se facilita la espiral de precios-salarios. Es decir, que suben los salarios, entonces el poder económico adjudicando aumentos de precios, que suben los precios, y así se va produciendo una espiral creciente incontrolable. Y por eso, lo indispensable a realizar en este momento es detener esta espiral de inflación. Hay una cuestión que nosotros todos los generos lo recordamos, es que la principal causa de la inflación en los últimos, digamos, 40 años de Argentina es la inflación cambiaria. Es decir, la que está ligada al precio del dólar, ¿no? Hay un concepto que se utiliza y que encima lo usan en inglés, que se llama crawling peg, ¿no? Por el crawling peg que dicen que tiene que subir el dólar. Pero crawling peg, en realidad, que sería una devaluación progresiva, un ritmo de devaluación progresiva, que es una decisión política. Pero, claro, te dicen crawling peg. Y vos decís, bueno, qué sé yo, será una determinación compleja. Andás a ver, hay que ser economista para entenderlo. Mentira. Lo pusieron en inglés para confundir, ¿no? Y curiosamente, curiosamente, en un artículo que estaba leyendo, decía por el crawl, ¿no? En vez de crawling peg, es un... Bueno, dice... ...estantiva. Lo ponen con... ...es un barbo, en inglés, que significa arrastrarse. O sea, qué curioso, ¿no? Porque lo veo decir... Por el arrastramiento sería, ¿no? Por el... O sea, por estar arrastrado, ¿no? O sea, si uno lee literalmente y el término fuera en español, lo leeríamos tal cual. Es decir, por arrastrarnos, por arrastrarnos, ¿no? Por rebajarnos, arrastrarnos. Una cosa de locos, realmente. Pero cómo nos van coptando... Esto es una cuestión cultural. Por eso, también lo de la cerveza, ¿no? Porque toda la cultura forma parte del amor por Argentina y cuanto más es el amor por Argentina, más lo vamos a defender, ¿no? Y por eso es importante decir todas estas cosas. Pero, bueno, fíjense cómo a través del lenguaje, a través del lenguaje, nos... Casi que nos anulan la posibilidad de pensar. Dicen, ¿crawling peg? ¿Qué será crawling peg? Bueno, yo recordaba en virtud de que justo en algunos de mis cursos estábamos utilizando el año 2014, ¿no? Que fue un año que se esperaba una inflación más alta de la que fue. Hubo un golpe económico a principios de ese año. Bueno, por ejemplo, que pasa, ¿no? Que los anchorenas, ¿no? Los anchorenas escondían sus exportaciones en los hilos bolsas, en los hilos bolsas. Entonces, exportaban y además adelantaban el pago de importaciones y entonces eso fue generando una asfixia de dólares al gobierno que tuvo que evaluar. Fue la única devaluación no planificada por los 12 años de periodo kirchnerista del 2003 hasta el 2012. Pero, producto de esa devaluación no planificada, se produjo un impacto en los precios desconocido hasta ese momento durante todo el periodo kirchnerista. y la inflación se pensaba que iba a ser mucho mayor de la que fue. ¿Y cómo se bajó? Es decir, no fue hace tanto. Hubo mecanismos con los cuales se pudo controlar esto. Está bien, el gobierno tenía mucho más poder, una fortaleza mayor que el gobierno actual. Pero, estamos hablando de la misma economía, del mismo país. Y, yo recuerdo, en aquel momento que se pusieron por primera vez los precios cuidados, en ese momento funcionó. Funcionó precios cuidados. El plan Ahora 12 también funcionó, porque además el plan Ahora 12 lo que significa es que cada compra que se hace está proyectada a 12 años hacia el futuro con una cuota, además estaba con cuota cero, interés cero, ¿no? 12 meses, ¿no? 12 meses, exactamente. 12 meses sin intereses, lo cual, no solo que aumenta el consumo, porque mucha gente para comprarse zapatillas, para comprarse una campera, para comprarse un lavarropa, el calefón, o hasta para pagar algunos viajes pensados, mucha gente no tiene la plata junta. Entonces, si te ofrecen 12 cuotas sin interés, un porcentaje muy importante de la población, lo puede hacer, si no, no lo podría hacer. Entonces, fíjense cómo, eso además aumenta la inversión y además está vinculado a industria nacional, con lo cual produce un ancla de precios también en productos importados. Yo me acuerdo justo en el 2014, recuerdo haber cambiado mi lavarropa, que compré una marca nacional, pero los precios de los lavarropas importados tenían el techo de los lavarropas nacionales. Entonces, hubo muchas cosas que funcionaron y además a eso hay que sumarle la ley de abastecimiento, la nueva ley de góndolas, que no se aplica, que lo hemos conversado muchas veces, que tiene que ver con reducir el poder de los monopolios en los supermercados, porque estos monopolios tienen, según la ley de góndolas, un porcentaje máximo de cada góndola que tienen permitido ocupar, obliga a la participación en las góndolas de productos de la economía regional, de las agriculturas familiares, etcétera. Entonces, hay mecanismos que se dispone el Estado para poder detener esto. Ahora, claro, ahí dice Massa que podría bajar la tasa de interés de ahora 12 justamente, ¿puede ser? Que está en estudio por lo menos. Claro, cuando leí eso me acordé desde justamente cuando estuve dando una clase el otro día que estaba recorriendo justamente en la parte histórica del 2014 y 2015, digo, bueno, es favorable, claro que sí, claro que es favorable que baje la tasa de interés, o sea, ojalá que volviéramos a tener un plan ahora 12 con interés cero, o sea, 12 cuotas con intereses, ojalá que pronto se volviera... Ahora, esta desestabilización que procuran hacer, claro, está en línea, ¿no? Cuando uno observa qué es lo que va pasando, ¿no? Porque hace mucho que venimos hablando de la inscripción del poder adquisitivo de los ingresos. Hoy en día, hoy en día, la canasta básica está en 191 mil pesos y el sueldo mínimo es menos de la mitad, está en 80 mil pesos y la jubilación mínima en 71 mil pesos, o sea, que casi que se necesitarían tres jubilaciones mínimas para pagar una canasta básica. ¿Estamos todos locos? Vivimos en un país productor de alimentos, pero las penas son de nosotros y las vaquitas son de los anchorelas, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo terrible y ese poder económico, ese poder económico, justamente, me pone a seguir profundizando este problema, ¿no? Porque, bueno, de hecho, están reuniéndose en la AMCHAM, que es la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina, bueno, también se reunieron en la CEA, la Asociación de Empresarios Argentinos, estaba en la RETA, con la CUNSA, Gabriel Martín, ¿quiénes son estos? Bueno, facilitaron la Cámara de Capitales Financieros, es decir, la CUNSA, Gabriel Martín, bueno, la CUNSA, hace poco, hace muy pocas semanas, fue denunciado, junto a Paraguay y a otro más que en este punto, Sandleris, de decir al Fondo Monetario Internacional que no le tenía que seguir prestando plata a la Argentina, justamente querían, lo que querían, que ahora es la explosión, que se hiciera, de este gobierno, ¿no? Es decir, eso es lo que está teniendo generar, expectativa devaluatoria, expectativa inflacionaria, y entonces, bueno, también ocurre lo que el presidente enunció de una manera muy inoportuna, muy imprecisa, es más, que hay un componente inflacionario que tiene que ver con inflación inercial, lo digo académicamente, justo para distanciarme de lo mal que se hizo el presidente, ¿no? Es decir, inflación inercial que, entre otros componentes, tiene lo, por decirlo, genéticamente, lo especulativo, lo precautivo, también lo psicológico, es decir, hay un montón de componentes que impulsan a la inflación inercial, que viene la inercia, ¿no? que la inflación del presente viene generada por inflaciones recientes, entonces, cuando se va generando una espiralización de la inflación, la expectativa inmediata es provocada no por una cuestión técnica, económica, de los costos, sino que tiene que ver con componentes especulativos, que, bueno, acercándose a la definición de Alberto Fernández, fue muy imprecisa y muy poco explicada, tiene que ver con lo psicológico. En estas expresiones del poder económico, no nos olvidemos que muchas de las cosas que dicen es, sí, porque hay que defender la independencia del Banco Central, bueno, ¿la independencia de qué? Porque cuando ellos fueron gobierno, el Banco Nación le prestó a Vicentín creo que cerca de 800 millones de dólares, una cosa de locos, ¿no? que también fueron para la fuga, fueron para, bueno, sí, fueron para, para financiar importaciones que tenían que ver con la producción, pero en realidad no es eso, así que fue todo para la fuga. Bueno, y además en estas reuniones están diciendo que van a defender a Estados Unidos contra China y nosotros tenemos proyectos de inversión productiva, una colocación financiera productiva con industria y lo van a mejorar cuestiones. Tiene que ver con el desarrollo industrial y por lo tanto con la generación de valor agregado en nuestras exportaciones, lo cual está en línea con todo lo que venimos hablando, el solucionar el problema de la restricción externa, solucionar el problema de la restricción externa significa aumentar valor agregado en nuestras exportaciones y además con una ampliación de la industria generadora de empleo reducir las importaciones que se llama importaciones prescribibles, es decir, importaciones que el país puede evitar de hacer. Y una última cosa, que, bueno, Sayat, en su artículo de Página 12, dice, de una manera muy graciosa, aunque penosa, ¿no? Horacio Rodríguez la reta, imitando al perro de la cabeza del auto, dice que sí, ¿no? Dice que sí todo el tiempo mientras el auto se mueve, dice que junto por el cambio está más unido que nunca, ¿no? Con lo cual, bueno, entre otras cosas, va mostrando el desorden que hay. Y, bueno, mi conclusión... Julián, te pido una opinión sobre mi opinión. Parece haber una distancia entre las medidas que está estudiando Massa y el pedido que hace muy concreto el Congreso que se reunió hoy y que vocalizó, verbalizó Máximo Kirchner de aumento en paritarias y bonos y aumento concreto de los salarios para la gente. Parece haber una distancia. ¿Es así? Sí. Yo lo que entiendo es que lo que está diciendo Máximo obviamente tiene que ver con esta urgencia terrible que tenemos millones de argentinos, lo que decíamos hace un ratito, la jubilación, la canasta básica está en 191.000 pesos y la jubilación mínima en 191.000 pesos y la gente necesita comer hoy. Hoy. No esperar a que baje la inflación o esperar que se estabilice el dólar o esperar que... La gente necesita comer hoy. Tenemos problemas gravísimos hoy y, entre otras cosas, obviamente, si vamos a lo psicológico, que también forma parte del conjunto, cambiar el ánimo desde hoy. Eso es urgente, eso tiene que hacerse de manera inmediata. Ahora, si el perro te quiere hacer una consulta. Julián, Julián Denaro, nuestro economista de cabecera, dos preguntitas en una. Primero, ¿puede ser que la próxima inflación sea superior a esta? y, segundo, o sea, o ya tocamos un techo, y, segundo, ¿no puede ser que la inflación se la estén haciendo propósito como un instrumento golpista contra el gobierno para molestarlo, para debilitarlo? Bueno, las dos cosas, ¿no? Las dos cosas son sí. Es decir, puede ser que la inflación de mayo pueda ser mayor que la de abril y que la de junio también, o sea, que esta especialización esté motivada por las dos razones. Es decir, por una, una que tiene que ver fundamentalmente a mi modo de dar, a mi modo de entender, fundamentalmente por la cuestión de poder, garantizar, sacarle el poder a dos cosas fundamentales que están incluidas en lo que es el peronismo, ¿no? Uno es atender a una mejor en el poder adquisitivo de los sectores populares que ellos no quieren porque las zonas son de nosotros y las zonas son ajenas de ellos. O sea, para nosotros son ajenas y la otra es que justamente para cada aumento de precios quienes se favorecen los formadores de precios. O sea, en cada oportunidad en la cual se produce un aumento de la inflación ellos se enriquecen de manera inmediata y eso está asociado al tron que es arrastrarse al tron impec que es una programación ritmo de devaluación de manera arrastrada ¿no? Y nos arrastramos frente a los que tienen dólar. Cada vez que se produce un aumento de la inflación y un aumento del precio del dólar se enriquecen ellos, los dueños de las vaquitas y los que tienen los dólares. están queriendo hacer las dos cosas. Por un lado enriquecerse a toda velocidad obviamente eso las penas son de nosotros y por otro lado intentar generar un disgusto creciente en la sociedad que se traduzca en una menor cantidad de votos al peronismo que es el que el que tiene como emblema la movilidad social ascendente, la inclusión social y la integración latinoamericana que se va a defender del imperio norteamericano y además que viene con oportunidades a las cuales se empieza a posicionar de manera inclusiva conectados con Asia con el BRICS y con la ruta de la seda o la nueva ruta de la seda en realidad para decirlo específicamente y todo eso el poder concentrado lo ve como una enemiga así que la intención de ellos va a ser sin duda hacer así y para terminar de contestarlo de masa sí la masa está posicionada de una manera por lo menos verbalmente más ortodoxa frente al problema y Máximo Kirchner dice bueno la urgencia es esta y hay que solucionarla de manera peronista no ortodoxa sería inflación cero pero un salario cero de nosotros Julián muchísimas Julián muchísimas gracias un abrazo grande para todos la mañana del domingo con Martín García cuando nosotros decimos que para un peronista no debe haber nada mejor que otro peronista estamos levantando la bandera de la solidaridad dentro de nuestra fuerza de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad Gracias.